Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, teleauditorio de Hable Como Habla. El día de hoy se estima que a las 9, 10 de la mañana esté una protesta por parte de los caficultores. Ellos están pidiendo la intervención del Incafé. Recordemos, don Eduardo, que ellos han estado alrededor de dos meses, tres meses, hablando con el gobierno en mesas técnicas, pero no han llegado a una solución. ¿Qué es lo que están pidiendo, don Freddy Pastrana, caficultor independiente? Muy buenos días, gracias, Brenda. Un saludo a don Eduardo, a cabina. Como usted bien lo decía, hemos estado varios meses en la mesa técnica que coordina el ministro Ebal, pero consideramos que algunos de los puntos tratados, primeramente en la última toma, que fue la elaboración de la ley Marco del sector café, el cual fue un compromiso de casa de gobierno, y hasta el día de hoy no hemos redactado ni una coma. Igual creemos que en la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Instituto de Previsión del Caficultor y del programa de apoyo económico, que sumado a los dos andan alrededor de 1.100 millones, y el cual el Incafé presentó un informe y resalta que solo hay 165 millones, pues lógicamente a los productores nos llama mucho la atención el ver ese descuadre. Y es por eso que le estamos pidiendo al presidente Hernández, de su cualidad de presidente del Consejo Nacional del Café, que nombre una junta interventora para que todos esos programas sean auditados y se brinde un informe. A las 9 de la mañana inicia la protesta. Así es, calculamos que tipo 9 y media, 10, ya vienen los buses en camino, y es una protesta pacífica, únicamente venimos a exigir la rendición de cuentas, venimos a exigir un nuevo modelo para caficultura, en la cual las tres instituciones que tenemos, Incafé, Fondo Cafetero y las gremiales, pues de una vez por todas solo tengamos una, y que esos 80 millones que se le dan a las gremiales sean devueltas al productor y que se fortalezca esta institución que es noble, pero que realmente falta actualizar a las exigencias de la caficultura mundial. Muchísimas gracias, don Freddy Pastrana. El día de hoy se estima que a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, vengan varios caficultores del departamento de Olancho, del departamento de El Paraíso, y que lleguen a exigir una intervención al Incafé, y también que se coloque o que se nombre una junta interventora para que rinda cuentas a todos los caficultores. Don Eduardo, en otros espacios de noticias vamos a estar pendientes cuando lleguen todos estos caficultores a la capital. Si no tienen consultas, retorno con ustedes. Bien, muchas gracias.